Al fusionar conocimientos de psicología, neurociencia, física cuántica y filosofía metafísica, podemos explorar técnicas que tienen el potencial de permitir a las personas aprovechar sus facultades mentales e influir y moldear su realidad sólo con el uso de sus mentes. Este video se adentra en la explicación de la conciencia humana y cómo el aprovechamiento de nuestro poder mental puede llevarnos a abrir senderos hacia dimensiones alternas de experiencia y un potencial humano inexplorado. El papel de la intención consciente tiene mucho que ver con la creación deliberada de nuestra realidad y la manifestación de nuestros deseos como experiencias tangibles. La mente humana posee un inmenso potencial, a menudo sin explorar, para influir y dar forma a la experiencia de la vida. Y existe una interacción entre la conciencia, la percepción y la ley de la atracción en la manifestación de nuevas dimensiones paralelas de experiencia. La ley de la atracción postula que lo semejante atrae lo semejante. Esto significa que nuestros pensamientos e intenciones pueden moldear nuestra realidad. Manteniendo una mentalidad positiva y enfocándonos en resultados deseados, las personas pueden atraer experiencias y oportunidades correspondientes. La física cuántica nos dice que la conciencia desempeña un papel en la formación de la realidad a través de lo que se conoce como el efecto del observador. En términos básicos, la intención y el enfoque del observador influyen en el resultado de los experimentos cuánticos, ofreciendo un vínculo entre la conciencia y la manipulación de la realidad a nivel cuántico. Las partículas no poseen propiedades definitivas hasta que son observadas, lo que lleva a la noción de la superposición, donde un sistema cuántico puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se mide. A partir de esta comprensión fundamental, algunas teorías proponen la existencia de universos paralelos, cada uno correspondiente a un resultado diferente de los eventos cuánticos. En otras palabras, la interacción entre la conciencia y la realidad nos ofrece un camino intrigante para el autodescubrimiento y la transformación personal, especialmente en forma de poder cambiar nuestra realidad a voluntad. Los saltos cuánticos ocurren cuando un sistema transita abruptamente de un estado cuántico a otro, aparentemente sin pasar por estados intermedios. Estos saltos están gobernados por probabilidades, y su naturaleza instantánea desafía lo que muchos creen posible. Este proceso no implica que tus átomos se dispersen y luego se reorganicen en una exhibición dramática. Nada sucede allá afuera, simplemente nuestra realidad se ajusta a nuestro funcionamiento interno, básicamente porque nuestra realidad se crea exclusivamente en nuestra mente. Y aunque nuestra conciencia de quienes somos generalmente está alineada con una sola realidad, los saltos cuánticos pueden ocurrir a través de un tipo de contacto con una versión alternativa de nosotros mismos a través del tiempo y el espacio, o mejor dicho, como percibimos el tiempo y el espacio, de lo cual hablaré en un momento. Puedes ingresar a un universo paralelo que ya ha formado diferentes eventos, identidades, relaciones, etc. El concepto de multiverso, que surge de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, sugiere que cada resultado posible de un evento cuántico realmente ocurre en una rama separada de la realidad. Cada rama representa un universo paralelo con su propia historia única. Aunque esta teoría todavía es objeto de debate entre los físicos, la idea plantea la posibilidad de viajar entre estas realidades mediante la manipulación de estados cuánticos, de lo cual también hablaré en un momento. Si alguna vez has oído hablar del efecto Mandela, esto parece indicar que existen realidades separadas. El efecto Mandela se refiere al fenómeno en el que un gran grupo de personas recuerda colectivamente eventos, detalles o hechos de manera diferente a cómo están documentados actualmente. El nombre proviene de la memoria generalizada de la muerte de Nelson Mandela en la década de 1980, a pesar de que su fallecimiento real ocurrió en el 2013. Algunos defensores del efecto Mandela sugieren que, debido a que múltiples universos coexisten junto al nuestro, cada uno con su propio conjunto de leyes físicas y eventos, las discrepancias en la memoria son indicativas de que las personas están accediendo a recuerdos de realidades alternas. Esto proporciona un marco potencial para explicar cómo las discrepancias en la memoria podrían surgir de interacciones entre diferentes estados cuánticos. Y plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y las posibilidades de hasta dónde puede expandirse en nuestra conciencia. Los cambios cuánticos en nuestra conciencia conducen a cambios en la percepción, los sistemas de creencias y, en última instancia, en la realidad que se experimenta. Este proceso requiere de un estado elevado de conciencia y una apertura a nuevas posibilidades y aquí es en donde entra en juego la exploración del tiempo tal como lo conocemos. Organizamos nuestros recuerdos y experiencias a lo largo de una línea de tiempo mental que va desde el pasado, pasa por el presente y llega al futuro. En nuestra mente, esta línea de tiempo es una representación de cómo se nos enseña a percibir y estructurar nuestras experiencias en el contexto del tiempo. Entonces, aunque pueda parecer en la superficie que el tiempo avanza mecánicamente de manera lineal, se puede argumentar que en realidad se comporta de manera orgánica, como algo sensible y animado en relación con cómo una persona está pensando y sintiendo. Si alguna vez has experimentado que el tiempo parece hacerse más lento o parece acelerarse según las circunstancias en las que te encuentras en ese momento, es porque es una forma en la que distorsionamos el tiempo en nuestra mente. El tiempo se muestra reactivo a lo que está sucediendo en nuestra realidad. Esto significa que tenemos la capacidad de traer lo que consideramos nuestro futuro a nuestra realidad actual de una manera mucho más rápida de lo que podría entender la mente y sus restricciones lógicas con respecto al tiempo. En esencia, tenemos dos opciones. O estamos persiguiendo algo que deseamos, lo que indica que no lo tenemos, o lo estamos experimentando en este momento. La manifestación se trata de experimentar lo que queremos, porque existimos simultáneamente en una multitud de conciencias diferentes y actualmente nos enfocamos únicamente en una de esas realidades posibles. Debemos cambiar conscientemente ese enfoque si queremos crear un salto cuántico hacia el resultado deseado. Y aquí viene la visualización, porque la visualización nos ayuda a lograr esto. Podemos imaginar vividamente nuestros resultados deseados como si ya se hubieran realizado. Al involucrar los sentidos y las emociones, fortalecemos nuestras intenciones y alineamos nuestra conciencia con nuestros deseos para poder cerrar la brecha entre esos deseos y nosotros. Aquí les vamos a compartir un proceso de visualización para hacer esto. Para efectos de este video solamente lo voy a mencionar, pero toma nota para que lo puedas hacer con más calma por tu cuenta o espera nuestro siguiente video para que te vaya guiando. Lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y tomar algunas respiraciones profundas para relajarte. Poner tu atención en el chakra del corazón, en el centro de tu pecho, y una vez que tengas toda tu atención enfocada ahí, comienza a visualizar un sol muy brillante dentro de tu chakra del corazón. Míralo cómo brilla y cómo irradia luz. Junto a ese sol, comienza a visualizar una luna llena brillante. Y observa también cómo está muy brillante y radiante. Y luego visualiza esta luna llena que se va acercando cada vez más al sol y en tu mente observa cómo se fusionan por completo. Una vez que se hayan fusionado por completo, puedes introducir la imagen de lo que quieres manifestar en este espacio, en el centro de tu pecho. Permanece en esta visualización tanto tiempo como puedas para sentir la intensidad de la alegría de tener esa cosa en el momento presente. Durante este proceso, la luna representa tu mente y el tiempo, y el sol representa la infinitud y la atemporalidad. Cuando practicas esta técnica, liberas la imagen conflictiva del tiempo que está asociada a lo que estás creando. En esencia, te fusionas con el aquí y el ahora. Te recomiendo hacer esto durante unos minutos cada día para entrenar a tu mente en que lo que deseas está realmente en el momento presente. Esto te va a ayudar a crear ese salto cuántico y crear también el cambio de realidad paralela para experimentarlo en tu realidad física. La manifestación puede ocurrir mucho más fácil y sin esfuerzo cuando te apartas del tiempo y entras en un espacio vacío que no está regido por las limitaciones físicas. De esta manera, colapsas la imagen conflictiva que dice que debes recorrer una distancia en el tiempo y el espacio para lograr tu resultado, haciendo que tu manifestación y el placer de esa cosa que quieres ocurran en el momento presente. Puede que no esté en tu forma física en este momento en particular mientras practicas esto. Pero llevarás la alegría de la manifestación al momento actual, colapsando el tiempo y el espacio entre tú y esa cosa que deseas. Cuando una persona o cosa desea a otra persona o a otra cosa, ambos simplemente deben tomar conciencia mutua en la realidad en la que ambos coexisten. Aunque nos enseñan a depender casi exclusivamente de nuestros sentidos físicos para determinar lo que es la realidad, te invito a considerar la idea de que todo lo que deseas ya existe y está esperando simplemente que lo encuentres en la realidad en la que estás conectado. Es posible que simplemente no hayas sido consciente de que lo que deseas está a solo un ligero cambio en tu enfoque de conciencia y que puedes hacer este cambio con solo un pequeño esfuerzo concentrado. Todo lo que deseas ya es una realidad y está literalmente a tu alcance. Al alterar tu percepción y creencias, tienes la absoluta capacidad de acceder a diferentes dimensiones de experiencia y explorar nuevos caminos hacia los resultados deseados. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.